Entonces, ah, comentar uno de los videos que se han puesto más virales durante toda esta semana y les exhorto a que tratemos de ser lo menos imaginativo posible y lo más literales que se pueda. Jessica Pereira, a ver. Ay, parece que tiene un masajista... ¡Almadita, calmadita! Lo entiendo. Parece que tiene un masajista nuevo que trabaja en cuarentena. Eso es una sabiduría, señores. No entiendo qué significa eso. ¿Me podías explicar? Hay que ver con qué Jessica Pereira es loca, es maniática, que la pone mala cuando le hacen eso. Bueno, vamos a ver. Yo no sé de lo que están hablando. Vamos a verlo. Parece que tiene un amigo que es miembro de la policía. ¿Miembro? Sí, de la policía. Que me den galletas con el miembro, así. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, ay, ay. Pero, o sea, una locura. ¿Tú me quieres poner loca? Dame eso. Yo como que no entiendo. Como que ella es loca con el masajista que es un miembro de la policía. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Me voy a marcar de la cara. Ajá. Yo realmente, yo necesito. Los tratamientos, pa' ver. Yo necesito que ustedes me expliquen porque yo no comprendo el video. De verdad. Yo sigo a él, a él. Yo sigo a él. Ella está hablando. Es como una entrevista que le hizo el doctor Náster, José Ángel. Correcto, correcto. Ok, entonces. El doctor Náster le entrevistó a un en vivo y le preguntó a maníes y cosas sexuales. Y ella dijo que es loca, enferma y que se pasa mal. A ella le gusta que le den cachetada con el... ¡Ay, no, no! ¡Son las cuatro! No, porque explíquenmelo, porque yo no lo comprendo. A ella le gusta que le den su bofetada con aquello. ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Ah, ok! No. Depende. No. Ella no es la única. Ay, no me lo abro. No. Eso es verdad, eso es verdad. Que deje en el grano, señores. Son las cuatro de la tarde. Esto no es el consultorio de Ana Simón. Tranquila, Yelida, que este sistema de hacer el programa por Zoom me permite adelantarme a la mentalidad de todos ustedes. Y cualquier mala palabra, yo le pongo un pía, así, mira. Todo lo pone cochino, se hizo. Todo lo pone cochino. Y eso que estamos en vivo, muchachos.